Pues aprovechando que Martín ya de no nos escucha, que está ahí muy concentrado, escribiendo el relato de mañana para Sinfonía de la Mañana, ¿qué te parece, Guillermo, si aprovechamos y jugamos un rato? Genial, me vas a sorprender a mí, entonces. Pues mira, fíjate que te he traído este regalito. ¿Has visto? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una baraja? Sí, es una baraja muy especial, un juego de cartas. ¿Tú alguna vez habías visto estas cartas con las notas musicales? Sí, estas cartas, pero tienen nombres de notas. Do, do, sol, re, la, mi, fi, fa. Pues fíjate que hoy tenemos con nosotros al inventor de este juego pedagógico, la baraja Lado Mi. Él es Gabriel Mierelman. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Micaela, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Clásica. Muchas gracias. A ver, la baraja Lado Mi. La Lado Mi, ¿qué son las notas del arpegio de la mayor? Bueno, o el arpegio de la menor. Sí, bueno, básicamente era un nombre que quería darle que fuera musical a este juego didáctico que lo empecé a desarrollar en el 2014, que surgió pues de la necesidad de tener que enseñarle a unos alumnos algunas cosas musicales, algunos términos musicales, intervalos, y quería hacerlo de una forma divertida. Entonces se me ocurrió la idea de juntar un juego de cartas que había conocido así a poco y me parecía que era muy ingenioso y muy divertido y fácil de aprender, pero cambiar las cartas por notas musicales. De esa forma, a través del juego, poder desarrollar el lenguaje musical, hacer intervalos, arpegios, escalas. Y como el juego comenzó para aprender justamente los intervalos de tercera, se me ocurrió, bueno, el nombre de Lado Mi era la triada que me parecía que sonaba más, sonaba mejor de todas las triadas. La blusera, ¿no? Bueno, me gustaba cómo sonaba el sonido de decir Lado Mi, mejor que la baraja Si Re Fa o la baraja Do Re Mi, que me parecía que era... Sí, Si Re Fa, con un tritono no suena muy bien, ¿eh? Sí. Y la baraja Do Re Mi la veía demasiado básica. Entonces dije, voy a ponerle un nombre que tenga un poquito de... Bueno, justamente para eso, para que la gente me preguntara por qué. ¿Y cómo llegas a buscarte tus propias herramientas a la hora de motivar a los más jóvenes en su aprendizaje en el lenguaje musical? Porque hay que recordar que eres guitarrista, compositor, especializado en jazz y también profesor de músicas modernas, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo estudié magisterio en la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, desde entonces tengo interés, por supuesto, por la música y también por buscar cómo hacer para que las personas descubran la motivación y la pasión por la música. Muchas veces me he encontrado con gente que la parte teórica les ha resultado tediosa o simplemente han tenido algún profesor que les han hecho, pues, asustarse, ¿no? Por la parte del sol feo, ¿no? Y tiene como muy mala fama. Y justamente siempre estoy intentando buscar la manera de acercar a la gente a la música, que puedan disfrutar de la música, divertirse con la música, que es, digamos, es mi filosofía. Es lo que yo pienso que como debería ser. Siempre la música tiene que ser un placer escucharla, tocarla y compartirla. Pues, si os parece, mientras vais barajando un poquito las cartas de este juego, la Domí de Gabriel Mirenman, vamos a escuchar a Gabriel en su faceta de intérprete conformando el Cuarteto Hernández. ¿Qué tema has seleccionado para brindar a Sinfonía a la Mañana a estas horas? Sí, mira, Cuarteto Hernández es una agrupación muy especial para mí porque es una agrupación que está formada por mi mujer, que es Teresa Hernández, y sus dos hermanos, Coro, Coronada y Pedro. Entonces, es una agrupación familiar. Llevamos muchos años tocando juntos y he decidido poner una canción que se llama Why Don't You Do Right, que tenemos una grabación que me parece que quedó bastante bien y por eso quería compartirla con vosotros. Why Don't You Do Right Like some old man too Get out of here and get me some money too You had to plenty money in 1922 You let all the women make a fool of you Why Don't You Do Right Like some old man too Get out of here and get me some money too Like some old man too Get me some money too Like some old man too Pues ahí estaba ese tema Why Don't You Do Right, porque no lo haces correctamente o bien, que era una interpretación del Cuarteto Hernández, un proyecto profesional y personal de nuestro invitado de hoy en Sinfonía de la Mañana, Gabriel Mirenman, en colaboración con su familia política. Creo que el único que no es Hernández del Cuarteto eres tú. Que hermosa voz tiene tu esposa, Teresa. Muchísimas gracias. Ella en esta interpretación toca el piano y canta. ¿Procedéis de una familia de intereses musicales? Así es. Bueno, sobre todo ella, que tiene su padre, ha sido un gran pedagogo, profesor de música en la Comunidad Valenciana. Hizo un trabajo, una labor importantísima con el tema de los musicogramas y también desarrolló todo el sistema educativo. Toda la parte de música la desarrolló él hace unos años, hace 30 años o 40 años. Y entonces todos sus hijos han seguido el camino de la música. Su hija más pequeña, coronada, toca el cello. Está haciendo ahora un máster de interpretación en Rotterdam. Pedro toca el violín y Teresa el piano canta. Y bueno, pues aparecí yo por ahí y me dijeron, bueno, súmate aquí al carro de los Hernández y ya pues soy un Hernández más. En esta grabación tocabas la guitarra y además, bueno, se demuestra cómo ese ambiente familiar de disfrute con la música, haciendo música juntos, es también lo que te lleva a desarrollar esa faceta pedagógica y a generar inventos como esta baraja, este juego de cartas, la domí, que estamos ya repartiendo suertes aquí en la mesa, en este estudio de la Casa de la Radio de Prado del Rey, para ver cómo se lleva a la práctica ese juego pedagógico. Y vamos a escenificar cómo podría ser, pues, una partida entre Guillermo Pita y su inventor, Gabriel Mirelman. ¿Vais repartiendo cartas? ¿Cómo es? Hacemos montoncitos. El juego es muy fácil de jugar. De hecho, mucha gente me pregunta si hace falta saber música para poder jugar y siempre digo que no, no es necesario. Hay unas instrucciones donde hay unas reglas muy fáciles. En muy pocos minutos ya están jugando. De hecho, niños de seis años juegan con la baraja y disfrutan muchísimo. Se utiliza muchas veces en las clases de música. Los profesores lo utilizan para finalizar la clase. Un momento de distensión, digamos, para divertirse y de paso seguir trabajando aspectos musicales. Entonces, el juego básico que viene en las instrucciones, se reparten cinco montones de cinco cartas. ¿Estáis contando bien? ¿O va a haber así trampas? Guillermo, no me fío de ti, que eres muy pillo. Si estuviera Martín ya de hoy, seguro que hacía alguna trampilla. ¿Ah, sí? No, no, yo soy muy legal. Veo ahí unos montoncitos. Sí. Y las cartas restantes se ponen a los lados, que van a ser las cartas de saque. Bueno, ahora lo estamos haciendo aquí en el espacio que tenemos, pero bueno, sí, más o menos, para, digamos, para tener una idea. Entonces, se hace un ritual para comenzar, que se da dos golpecitos en cada montón y una palmada junto a tu contrincante. Esto hay que hacerlo, aparte, de forma musical. Tiene que ser un, dos, tres. Ajá. Y acto seguido decimos la do mi. Entonces, todo seguido sería un, dos, tres, la do mi. Efectivamente. Así es. Bien, bien, vamos bien. Es musical. Ya el principio del juego es musical. Por lo menos la parte rítmica la tenéis solucionada. Sí. Ahora viene el lío. Sacamos una carta, cada uno de su montón. La ponemos aquí. Y a partir de este momento ya podemos levantar la primera carta de cada uno de nuestros montones. ¿Y en qué consiste el juego? El juego consiste en ser más rápido que mi contrincante, en deshacerme de mis montones. Y nosotros vamos a pactar al principio del juego cómo queremos jugar. Porque, como acabamos de probar, en las instrucciones se explica que se hace con intervalos de segunda. Es decir, buscando la nota siguiente o la nota anterior a la que aparece aquí en la mesa. Pero nosotros podemos trabajar cualquier intervalo que queramos trabajar. Si somos músicos, como es el caso, podemos jugar con intervalos de tercera, intervalos de cuarta, intervalos de quinta. O sea, que si yo veo en el centro un sol y un re, como tenemos ahora, yo podría poner, por ejemplo, en el sol un la o un si. Si jugáramos, no, sol la o un fa, si jugáramos a intervalos de segunda, ¿no? Efectivamente, eso es, son intervalos por arriba o por abajo. Ascendiendo, ascendentes o descendentes. De acuerdo. Y quizás lo más fácil sería ir por terceras para hacer arpegios. En realidad, lo más fácil para una persona que no estudia música es con las notas consecutivas. Suele pasar porque la gente que no estudia música sabe, le suena por lo menos del colegio, haber escuchado do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sin embargo, ya decirlo hacia atrás o decirlo por saltos de intervalos. Do, mi, sol, si, re, fa, la, do, mi, sol, si, re, fa, la, si, que te quedas en bucle. Efectivamente, es mucho más complicado y hay que practicarlo. Claro, es ascender o descender por la escala, ¿no? La escala diatónica. Efectivamente. En este momento vamos a avanzar en la partida de cartas que se ha iniciado entre Gabriel Mirenman y Guillermo Pita. Están decidiendo a qué van a jugar. Si por intervalos de segunda, de tercera... Bueno, aquí hay una discusión porque Guillermo está tan avanzado que ya quiere meter sostenidos y bemoles. Yo quiero una partida de cafónica con series y... Efectivamente. Bueno, justamente le estaba comentando a Guillermo que la primera edición de La Baraja eran solamente notas naturales. Y en esta segunda edición he querido añadir las notas de bemoles y sostenidos, que las tenéis aquí. Justamente para cubrir las necesidades que pueda tener cualquier profesor de música donde quiera poder trabajar cualquier aspecto musical, digamos, si le hiciera falta los bemoles y los sostenidos. Por ejemplo, si quiere enseñar intervalos de tercera, si tiene solamente las notas naturales, si son terceras mayores, llega un momento donde no puede. Si tengo la do, necesito la carta sostenido para tener la do sostenido y que sea una tercera mayor. Claro, en ese viaje del círculo de quintas, que cada vez se va haciendo más complejo. Pero si os parece, vamos a simplificar para ayudar un poco a los oyentes de Radio Clásica. Hacemos un simulacro de partida por tonos ascendentes y descendentes de la escala, es decir, por segundas mayores. Perfecto, muy bien. Muy bien, pues ahí tenéis cinco montoncitos con las cartas descubiertas y han salido como referencias las notas sol y re. ¿Qué haríamos a partir de ahora? Sí, a partir de este momento, cuando ya tenemos las cartas en juego. De todas formas, esto está bien explicado en un vídeo que está colgado en YouTube. Para que haya referencia visual, ¿no? Efectivamente. Si alguien lo quiere ver, simplemente pone baraja al lado mí, instrucciones, y hay un vídeo en Facebook que está totalmente explicado. Y otras formas de jugar que puedes acceder entrando en la web www.barajaladomi.com o en la página de Facebook. Bueno, llegado a este punto, Guillermo, lo que haríamos es empezar a intentar descartarnos de nuestras cartas. Vale, mira, yo como tengo un do y un sí en mis cuatro montones, pues creo que voy a ir al re, entonces cojo un do y después pongo un sí. Sí, efectivamente, tienes que ser más rápido, por eso que solamente se utiliza una mano. O sea, que teníamos la primera carta, que era un re, y entonces, para descartarse, Guillermo ha soltado do y sí, que tenían sus montoncitos. Una detrás de otra, antes de que se me colasen. Claro, porque ha sido bajando por la escala, ¿no? Entonces, tendentes. Sí, sí, re, dos, sí. Re, dos, sí. La sulfa, mi, re, dos. Eso es. Ah, muy bien. Pero como hay dos montones, podemos ir jugando simultáneamente, como estoy yo haciendo ahora, que está distraído y estoy aprovechando. Ah, sí, sí, ya te veo, ¿eh? Bueno, 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 esto es aquí un duelo de cartas. A ver, a ver, hoy va. Tú te veo muy experiencial. Orden, orden. Stop, stop. Stop. Que veo que vais embalados. Y bueno, la cuestión es que estáis haciendo escalas descendentes y ascendentes a partir de las cartas que habían salido originalmente y soltando vuestros montones de manera frenética. Efectivamente, siempre nos tenemos que fijar en cuál es la última carta que aparece aquí en el montón de juego y con lo que voy teniendo, lo que va saliendo, tengo que intentar ser más rápido que mi contrincante en descartarme. Bueno, pues si os parece, mientras avanzáis en el juego y vemos cómo se va resolviendo, quién de los dos va teniendo esa agilidad mental viajando por las escalas de las diferentes tonalidades, vamos a escuchar un tema que Gabriel Mirelman nos ha propuesto, muy original, porque se trata de un preludio de Chopin, pero en una versión muy especial. Sí, justamente Micaela quería traer piezas que fueran del ámbito de la música clásica, pero que tuvieran siempre, pues como no puedo evitarlo, pues algún tinte jazzístico, porque bueno, es la música que yo siento más cercana a mí. Entonces, en este caso he querido traer una pieza que es de Chopin, es el preludio en mi menor, pero tocado por el quinteto de Jerry Mulligan. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué reconocible era la melodía de ese preludio en mi menor de Chopin? Sí, 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 me encanta esta versión. Una versión jazzística a cargo del sexteto de Jerry Mulligan, una de las piezas que nos propone hoy en Sinfonía de la Mañana, en Sinfonía Sorpresa, nuestro invitado, Gabriel Mirelman, guitarrista, compositor y pedagogo, creador de la baraja Aladomí, que es un juego de cartas con la intención de divulgar y enseñar el lenguaje musical de una manera muy divertida. Y también transmitiendo valores acerca de la no competitividad, que esto es muy importante, ¿no? Sí, justamente se lo comentaba Guillermo, que lo que me gusta del juego es que haya una competitividad sana. Es decir, como en el deporte, utilizar ese puntito de pique para estar como despierto y ágil y trabajar la habilidad mental. Pero no pasar de ahí, digamos, todo el resto de las competitividades no tienen interés aquí. Y además de este juego de cartas, ¿eres autor de diferentes métodos para el aprendizaje del lenguaje musical, de la improvisación, de la arrepentización? Sí, justamente le estaba comentando a Guillermo que tengo terminada la segunda edición de mi libro Introducción a la música moderna. Es un libro de 125 páginas donde he intentado resumir y ordenar toda la información de la teoría musical para gente que quiere comenzar a tocar un instrumento musical y no sabe por dónde empezar. O simplemente que se confunde porque los términos, bueno, ya sabes, para que esté todo un poquito más organizado, como puedes ver. Sí, porque tu experiencia profesional como pedagogo se enfoca tanto en jóvenes del conservatorio, quieren reforzar esas capacidades de improvisatorias, de músicas modernas, como personas adultas que no han accedido en su momento al conservatorio o a una formación oficial, que sin embargo tienen la inquietud y las ganas de aprender y asimilar un lenguaje que muchas veces se le revela como muy arduo, muy dificultoso y con obstáculos que tienen que ir solventando gracias a la ayuda de un profesor cómplice. Efectivamente. De hecho, este libro justamente intenta ser una ayuda más para aquellas personas que quieren comprender la música y no quieren perderse, digamos, en el mare magnum de información que hay hoy en día y poder tener la información básica que necesitan para poder desarrollar y para poder hacer la música, ¿no? De hecho, ha sido un proyecto totalmente personal que lo he financiado yo y si lo he hecho es porque he sentido la necesidad de que este material exista, que esté a disposición de cada cual. Pues, Guillermo, hablando de todas las cuestiones tan interesantes que Gabriel compartió hoy con nosotros, ¿te apetece escuchar una versión con armónica de la Rhapsody in Blue? ¿Con armónica? ¿Haciendo el glissando? ¿La armónica? Sí, he querido compartir con vosotros esta música que me hace especial ilusión. Está interpretada por Antonio Serrano, que es un gran amigo y también ha sido uno de mis profesores y con el cual he compartido momentos musicales, me ha enseñado muchas cosas, le tengo mucho cariño, mucho respeto y me parece que nuevamente es una unión entre la música clásica, el jazz maravillosa y quería compartirla con vosotros. Pues vamos a escuchar todo lo que puede dar de sí la armónica de Antonio Serrano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ha parecido, Guillermo, esta versión con armónica? Yo no me creo que pueda sustituir este clarinete que hace esta subida, ¿no? Así, el glissando este, ¿no? Y lo hace perfecto, vaya, me ha encantado. Sí, la verdad, todo un descubrimiento. Está dando una paliza, Guillermo, ¿eh? Pensar bien y hacer una estrategia de juego para intentar que tú no puedas tirar esa carta y yo descartarme de todo este montón de cartas que me quedan aquí. Pero si la tienes, pero si la tienes, la tendrás que poner, ¿no? Cada carta tiene una de las notas, ¿no? De los ocho sonidos de la escala natural y luego podríamos hacerlo más complejo incluyendo sostenidos bemoles y viajando por el círculo de quintas. Pues yo creo que lo mejor que podríamos hacer, Gabriel, es comentar a los oyentes si quieren tener esta herramienta de disfrute y de aprendizaje, ¿qué podrían hacer? Muy bien, pues mira, para ello pueden acceder a la página web www.barajaladomi.com. Allí van a encontrar toda la información sobre la baraja, hay vídeos, hay comentarios. Ellos también pueden acceder a la página de Facebook en donde van a encontrar nuevas formas de jugar con la baraja. Los usuarios están subiendo sus vídeos y mostrándole al mundo cómo utilizan la baraja porque esto es un recurso musical donde lo pueden utilizar para muchas cosas. Y simplemente nada, se meten en la página www.barajaladomi y allí tienen toda la información para poder acceder y comprar su baraja. Se me ocurre, Guillermo, que ya que eres compositor, pues a través de este juego generes alguna obra de nuevo cuño. Sí, vamos a hacer la sintonía de la domí con una partida que hagamos, la transcribimos y hacemos una partitura. Pues enhorabuena, Gabriel, por esta iniciativa, por ofrecer herramientas pedagógicas divertidas a los maestros y a las familias que quieran disfrutar con el lenguaje musical. Demuestras que el lenguaje musical es una parte indispensable de nuestro desarrollo global como personas. Y además de este proyecto Lado Mí, estás metido en otro proyecto con el que vamos a despedir esta sinfonía sorpresa, que es un dúo con David Aska. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, es el último proyecto que estoy trabajando con un cantante genial que se llama David Aska. El proyecto se llama AM, que son las iniciales Aska y Mirelman. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en Alicante y esperamos pronto poder estar enseñando este proyecto a la gente en conciertos. Si queréis escucharnos, podéis seguirnos en el SoundCloud A.M y ahí tenéis toda nuestra música. Pues enhorabuena, Gabriel, por ayudarnos a disfrutar de la música sin prejuicios y sin barreras, con el único objetivo de disfrutar, aprender y que el componente lúdico, además, sea una vía para el aprendizaje. Muchísimas gracias, Micaela. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gabriel. Y Martín Yader se lo ha perdido, que sigue escribiendo su relato. Uy, no, no, yo le voy a retar ahora una partida. ¡Ja, ja, ja! Sinfonía de la mañana. Un programa en la sintonía de Radio Clásica. Un programa en la sintonía de Radio Clásica.